Continuamos con el curso de NUSJS y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es explicar un poquito cómo se pueden llegar a realizar las pruebas que nosotros tenemos dentro de los componentes. Os voy a explicar un poquito cómo funciona la historia y vamos a mirar a partir de aquí. Pasamos a la presentación y si os dais cuenta por aquí uno de los temas importantes es el tema de ver un poquito cómo funciona toda esta paracernalia. Nosotros lo que necesitamos o lo que tenemos configurado en este caso no es nada más es que tenemos que tener como dos componentes anidados que nosotros tenemos configurados en este caso. El primer componente que nosotros vamos a tener en este caso será un componente padre que sería este componente que estáis viendo aquí que es como veis es un componente muy sencillo lo único que tiene en este caso sería un componente padre que va a intentar importar un componente hijo que está colocado dentro de la misma carpeta. Dentro de este componente nosotros tenemos una plantilla y dentro de la plantilla vamos a indicar que estamos en el padre y luego vamos a colocar la etiqueta del hijo dentro de nuestro sistema. Y luego como veis tenemos un componente hijo en este caso que lo único que tiene en este caso es una plantilla que lo único que tiene es un div y un h2 reconocido como hijo. Es decir, os dais cuenta que sería relativamente sencillo. Claro, yo en este caso si lo renderizo por aquí por pantalla tengo primero el padre y luego el hijo. Claro, si yo inspecciono el código nos vamos a encontrar con lo siguiente. Fijaos, ¿vale? En mi caso lo único que tengo es que tengo el componente padre y luego el componente hijo es este que se supone que yo voy a colocar en este caso. Entonces, claro, muchas de las veces que nosotros queremos probar un componente que depende de otro muchas veces tenemos que requerir o decir yo necesito simular este componente para ver que el componente que yo tengo funciona de manera correcta o estaría funcionando de manera correcta, ¿vale? En este caso lo único que estaríamos intentando comprobar es que cuando el padre carga el hijo carga también. Pero claro, no queremos depender de la funcionalidad que nosotros tenemos del hijo como tal sino que simplemente queremos ver que carga de manera correcta. Entonces, ¿cómo seríamos capaces de poder hacer esto? Muy sencillo, ¿vale? Nosotros lo que hacemos en este caso sería utilizar un codiguito como el que estáis viendo aquí, ¿vale? Os lo voy a colocar a la pantalla completa para que lo veáis bien, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, estaríamos utilizando bueno, pues lo típico en este caso siempre que sería utilizar el test, ¿no? Con una función asíncrona, como estáis viendo por aquí y simplemente estaríamos montando lo que sería el componente padre con el mount de manera normal y ya está. Hasta aquí sería más o menos lo normal y lo corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer nosotros? Vamos a intentar simular un componente. ¿Y cómo lo vamos a hacer en este caso? Lo vamos a través de este componente que se veis aquí que sería el mock component. ¿Qué es el mock component? Es una herramienta que lo que nos va a permitir hacer es tú decirle que quieres cargar un determinado componente en concreto le vas a dar un nombre y le vas a dar un código base, ¿vale? Con lo que se supone que ese componente debería ser capaz de poder hacer. Claro, en este caso, ¿qué le vamos a decir? Pues que el componente que nosotros vamos a cargar es el del hijo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer nosotros a partir de aquí es que vamos a intentar, bueno, pues realizar la carga de view y simplemente que la setup que nosotros vamos a hacer de ese componente es que simplemente devuelva un div con un contenido que es mocked, ¿vale? Es decir, lo que estamos haciendo es simulando este determinado componente. ¿Para qué? Para que tú cuando luego vayas a estar dentro del test que tienes configurado aquí el HTML que tengas generado contenga esa palabra mocked que nosotros hemos configurado de manera anterior. Pero claro, nos faltaría por explicar qué es exactamente un mocked y para qué sirve, ¿no? Entonces, he creado aquí un diagramita ¿Vale? Que yo creo que va a intentar explicar un poquito qué es un mocked, para qué sirve y cómo funciona, ¿no? Si os dais cuenta, una de las cositas que nosotros estamos haciendo hasta ahora es que estamos creando una serie de pruebas de unidad dependiendo de los componentes que nosotros vamos haciendo. Entonces, tú siempre que tengas un componente vas a crear una prueba de unidad asociada a ese componente que tú tienes definido en este caso ¿Vale? Y luego por el otro lado tienes otro componente pues vas a tener otra prueba de unidad definida en ese caso. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si tú tienes un componente que es en este caso el componente padre, ¿no? Que hace uso de un componente hijo que sería este componente que tenéis aquí es decir, vas a utilizar un método en este caso vas a hacer la llamada a este componente ¿Cuál es el problema que tienes aquí? Pues que necesitamos probar esa funcionalidad en concreto de este componente, del componente padre cuando carga el componente hijo. Pero claro, tú no puedes hacer una prueba de unidad en este caso porque las pruebas de unidad van por cada componente concreto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer lo que se denomina una prueba de integración. ¿Qué es una prueba de integración? Una prueba de integración es una prueba que tú vas a hacer sobre un componente concreto en este caso el componente A que tengo ya aquí definido sería como nuestro padre que va a utilizar o va a usar un método del componente B que en este caso sería el componente del hijo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Claro, yo no me puedo fiar de lo que este componente vaya a hacer o yo no quiero depender de lo que este componente vaya a hacer sino que yo le voy a decir que me mienta. ¿Vale? No sé si conocéis el chiste este de Pinocho de miente, me pinocho. Bueno, si no lo conocéis, buscarlo. ¿Vale? Una de las movidas de hacer en este respecto es que tú lo que le dices es que quieres que este componente te mienta. ¿Vale? El verbo to mock en inglés lo que significa es como una especie de engaño como una especie de rollo de copycat. ¿Vale? Entonces es como cuando a ti te dicen es que yo no sé hacer no sé qué y alguien te contesta que eso es to mock. ¿Vale? Es como una especie como de burlarse como haciendo una copia de lo que estás haciendo pero para burlarte de otra persona. En este caso cuando nosotros nos referimos a mock sobre un determinado objeto de turno lo que nos referimos es que vamos a hacer como una especie de copia de ese objeto que nosotros vamos a poder utilizar pero que le vamos a manejar a nuestro antojo como si fuera un mappet. ¿Vale? Es decir nos va a permitir que funcione como una marioneta y nosotros le digamos que es lo que queremos hacer. Ese proceso se denomina mock. ¿Vale? O dependiendo del uso puede ser un mock o un spy. Las dos cosas hacen más o menos lo mismo. Normalmente en el mock lo que le haces es como crearle la carcasa ¿no? Y luego darle solo la funcionalidad que tú necesitas y el spy es como un poquito diferente. Normalmente tú ya tienes que tener el objeto creado entonces creas como una cobertura por encima que sería como tener un espía sobre ese objeto ¿no? Esto también se puede llamar proxy y tal. O sea hay muchas maneras de poder hacerlo ¿vale? Pero mock, proxy y spy son como los tres nombres que suele tener habitualmente. Entonces ¿qué es lo que pasa? Tú siempre que creas un componente que hace uso de otro componente tienes que simular ese componente ¿vale? Entonces ¿cómo lo haces? Pues lo que tienes que hacer es crear un mock de este componente. Claro lo bueno del asunto es que nosotros ya aquí como veis tenemos directamente ya una función que es esta que estáis viendo aquí que se llama mock component que viene de nustexutils que nos permite realizar esta determinada labor. Entonces ¿qué nos permite hacer en nuestro caso? Crear un componente como si fuera un componente virtual. Entonces ¿qué hacemos? Decimos el nombre del componente que yo quiero crear y esto sería como definir una función asíncrona con lo que yo quiera crear que tenga que hacer ese componente. Claro yo en mi caso lo único que tengo que hacer es importar bue y decir que lo que tiene que devolver sería como una bueno pues como un div con un contenido dentro. Entonces ¿qué hacemos nosotros en este caso? Muy sencillo lo único que decimos es que tiene que tener un div con un contenido dentro. Este div que yo tengo definido aquí es lo que nosotros vamos a comprobar dentro de nuestra prueba y ¿qué va a hacer nuestra prueba? Muy sencillo cargar el componente padre que va a utilizar este componente simulado que estáis viendo aquí y ¿qué va a hacer en ese componente simulado? Ver si efectivamente tiene el contenido que nosotros hemos moqueado que nosotros hemos configurado en este caso. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería ejecutar lo que es la prueba. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a salirnos de aquí aquí tenemos la prueba y luego si queréis probar alguna prueba concreta es decir no probarlas todas a la vez sino probar una en concreto yo por ejemplo estoy utilizando el comando npm runtest pero en este caso voy a darle el nombre del fichero que yo quiero llegar a ejecutar como para pruebas. Entonces si yo lo tengo colocado aquí veis ¿no? fichero mox.test.ts simplemente con darle el nombre de mox sería suficiente si tú no le pasas ninguno te va a ejecutar todos a la vez. Entonces veis que yo por ejemplo voy a volver a ejecutarlo npm runtest mox y a partir de aquí veis que él lo que sería va a intentar arrancarla ¿vale? veis que bueno está utilizando una función experimental en este caso y veis que efectivamente ha arrancado el fichero de pruebas que nosotros tenemos aquí y ha realizado la prueba en concreto ¿no? de que debería hacer el mock ¿vale? claro en este caso si os dais cuenta aquí la comprobación la estábamos haciendo aquí en este caso de este spec ¿vale? donde le decimos esto sería el valor que yo quiero comprobar es decir que si el código html que me devuelve el componente que yo estoy cargando tiene o no tiene esta palabra mocked claro en concreto este mocked no debería aparecer en ningún lado porque el hijo por defecto no tiene esa palabra ¿no? y por supuesto el padre por defecto no tiene esa palabra en ningún lado o sea que se supone que nosotros lo que hemos hecho ha sido cargar el mock de manera perfecta es decir simular este componente con el comportamiento que yo quiera hacer en ese caso ¿vale? simplemente con el comportamiento que nosotros queremos darle por defecto y simplemente a partir de aquí simplemente con cargar el padre simplemente ya hemos podido cargar el hijo modificado o el hijo simulado ¿no? con respecto a lo que nosotros hemos hecho entonces si os dais cuenta en este caso sería relativamente sencillo con lo que nosotros hemos podido hacer lo único que hemos tenido que hacer en este caso si os dais cuenta ha sido crear un componente que haga uso de otro componente diferente estos dos componentes que nosotros tenemos creados hemos podido realizar si hubiéramos querido las pruebas de unidad de cada uno de ellos sin ningún problema el problema es cuando interactúan uno con otro y cuando cargan uno con otro entonces para esto hemos tenido que utilizar lo que se denomina el mock component ¿no? que viene dentro de las dentro de las NUX test utils que nos ha permitido poder cargar ese componente de base así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego gente